Solo 401k o SEP IRA, los planes que le ayudarán a ganar miles y miles. Recuerde, suscríbase al canal y comente en este video. Para empezar, entendamos antes qué son los dos planes. Primero, el plan Solo 401k es conocido con varios nombres, como Solo K, Unikey o One Participant K, en este plan de jubilación patrocinado por el empleador. El empleador aquí toma la responsabilidad de administrar un plan, pero el empleado es responsable de ahorrar dinero. Y también de gestionar inversiones dentro de su propia cartera. Ahora, el SEP IRA es un tipo de cuenta IRA tradicional. El IRA tradicional es una herramienta de inversión con ventajas fiscales que las personas utilizan para destinar fondos a los ahorros de la jubilación. Entonces, el SEP IRA permite a los trabajadores autónomos y a los propietarios de pequeñas empresas ahorrar para la jubilación. Una vez que tengamos esto claro, podemos empezar la explicación. Entonces, ¿cuál de estos dos deberíamos elegir y cuál nos ayudará a multiplicar el patrimonio neto? Veamos cómo funciona a través de un ejemplo. Si usted invierte mil dólares al mes en su jubilación, usted se encontrará en la categoría impositiva del 40%, un combinado federal y estatal, y ganará el 10% de sus inversiones. Al final de los 30 años de inversión, tendrá 1.58 millones en efectivo para gastar después de impuestos. Pero, si no tuviera ayuda del gobierno con los impuestos e invirtiera mil al mes en una inversión que ganaría 10%, 6% después de los impuestos, tendría un poco más de $950,000 en total. Entonces, por obvias razones, el ganador es el plan de jubilación que gana por $630,000 después de impuestos, $1.58 millones frente a $950,000. Ese, básicamente, sería el panorama general, lo que muestra que usted tendría una inversión con ventajas fiscales que multiplicaría sus ganancias. Así que es una muy buena opción. Entonces, ¿cuál es el mejor plan? Cuando se trata de elegir un plan de jubilación, tiene muchas opciones. Si usted no tiene empleados en su negocio, ninguna de las opciones es mala. Empecemos por ahí y digamos que usted no tiene empleados. ¿Es un empleado por cuenta propia o es el único empleado en su negocio? Como negocio de una sola persona, puede operar como una corporación C o S, una LLC de un solo miembro o un solo proprietorship y tiene el SEP IRA o el 401k solo. En cuanto a cómo instalar la opción SEP IRA, es más fácil de configurar, pero no se requiere ciencia especial para establecer un plan 401k. Solo debe presentar atención a los requisitos de solo 401k, ya que pueden cambiar, pero en general su fideicomisario es el que le ayudará a cumplir con las normas. Ahora, existe un requisito de presentación al que debe prestar atención. Una vez que usted cuente con el 401k al alcance de los $250,000 en activos, debe presentar el formulario 5500 con el IRS cada año. Todo lo que debe saber sobre este formulario lo encontrará en el link de la página del IRS, irs.gov. Esto se da porque a partir de los años fiscales 2020 y posteriores, el IRS ha hecho obligatorio el uso del formulario 5500EZ para el 401k en solitario con $250,000 o más en activos. Las reglas del SEP, en cambio, no requieren que presente el formulario 5500. Entonces, ¿por qué elegir el solo 401k? Bueno, por un lado, si su objetivo es guardar la mayor cantidad de efectivo posible, entonces un plan 401k individual puede ser una opción que valga la pena considerar, especialmente si sus ingresos son pequeños. Tenga en cuenta que el negocio de una sola persona es tanto un empleado como un empleador para el solo 401k. En cambio, para el SEP IRA, usted mira la contribución del empleador solamente que es hasta el 25% de su salario en W2. Para terminar, la clave para los grandes ahorros del plan de jubilación es comenzar temprano e invertir bien. Y por supuesto, cuanto más dinero pueda invertir bien, más crecerán sus ahorros para la jubilación. Hasta aquí el video de hoy. No olvides suscribirse y darle un me gusta a este video. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente.